Comenzamos con nuestro espacio de recta final, en este espacio precisamente conocemos las propuestas de los diferentes candidatos con miras a las elecciones departamentales y municipales y en esta oportunidad nos acompaña Angélica Sosa, ella es candidata a la Alcaldía por Santa Cruz para Todos. ¿Cómo está? Candidata y alcaldesa también. Bueno, gracias, soy concejal en realidad electa, al alcalde es el ingeniero Percy Fernández, por estos meses de pandemia asumo de forma interina como un mandato del Consejo Municipal, podríamos haber sido uno de los 11, siempre en la ley indica que es la fuerza del alcalde Percy Fernández y aquí estoy para poder mostrar lo que queremos, cómo pensamos la ciudad, cómo la hemos planificado, qué es lo que no queremos que vuelva a caer en un retraso de 10 años, como cayó con el candidato de la UCS y vamos a mostrar los planes. Los planes tienen cuatro pilares, la salud, la educación, la generación de empleos, una ciudad digital, una ciudad moderna con wifi. A partir del lunes empiezo a colocar en 70 lugares de la ciudad las principales plazas, los módulos educativos y sobre todo en espacios públicos por esta época de pandemia para que los niños puedan hacer sin gastar las megas de los padres de forma gratuita y en el tema del médico en el barrio y los grandes proyectos. Veo esas bonitas imágenes de ATV y de que hablamos de los grandes proyectos, el gran parque metropolitano, un parque que integre los municipios, un parque lineal como tiene Nueva York, lo tendrá Santa Cruz, pero integrado a su red de parques, fue y es una realidad sin parques protegidos, una educación superior y en este sistema de 204 módulos educativos, completar 46, pero poner por distrito un sistema municipal universitario, una enseñanza y carrera superior que bastamos en este momento en encuesta, qué es lo que quieren los jóvenes, después estamos hablando de la generación de empleos en mi barrio, poder descentralizar, ya hemos desconcentrado los servicios municipales, estamos en la revitalización del centro histórico y por qué el ingeniero Percy empezó de adentro hacia afuera, porque no habían escuelas, no habían parques, no habían las condiciones de dignidad para estudiar, hoy tenemos la diferencia y los grandes proyectos referidos a nuevo polo de desarrollo industrial en Montero Hoyos, que tiene 40.000 hectáreas, el parque industrial actual quedó muy pequeño, quedó dentro de la ciudad y estas son obras de gran desafío, pero lo más importante, un plan de drenaje. La época de la UCS solo hizo 9 kilómetros de drenaje, en sus primeros años el ingeniero Percy había dejado 45, ellos lograron en 10 años solo 9, estos años con un ingeniero civil, con una planificación y un plan maestro, hemos logrado completar 350 kilómetros, pero ¿cuántos requiere la ciudad? 700 kilómetros más, y tenemos ese plan de drenaje para que todas las aguas de Santa Cruz, en sus 16 emisarios, este y oeste vayan a las principales cuencas, al río Piray y el río Grande. Y en eso quiero incidir, alcaldesa, porque estamos viendo una ciudad inundada, un problema recurrente en Santa Cruz, ¿por qué se inunda Santa Cruz y cuál es el plan para evitar precisamente, es un problema recurrente, o sea, como que pasan los años y no parece tener solución? No, no es un problema recurrente, era un problema recurrente, si usted analiza los años 95, he sido vecina, nunca política, al 2005 usted tenía escuelas hasta arriba de los 2 metros 10, entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta gestión, la de gestión del alcalde Percy Fernández? Hacer un plan maestro y empezar a canalizar 350 kilómetros, ¿cuántos faltan por canalizar? 700 kilómetros más, pero tenemos el plan, tenemos el presupuesto, a través ya del crédito mundial, del Banco Mundial, empezamos a canalizar la zona sur, que hace mucha falta, y tenemos así planes de proyectos con grandes lagunas de regulación, la muestra es la laguna Huapilo, y 16 afluentes, ¿qué quiere decir? 16 emisarios que irán a la costa, que tenemos en la zona oeste, que es el Piray, y en la zona este, que es el Río Grande. Quiero explicar, Santa Cruz es una ciudad plana, es una ciudad muy particular con respecto a otras ciudades, donde todas sus calles se tienen que tornar en desagües naturales. Hemos logrado pavimentar durante todos estos años 2.500 kilómetros, en este momento estamos pavimentando 2.000 cuadras más en cada uno de los barrios, ¿y qué quiere decir esto? Que es un plan que tiene un futuro, que tiene una ingeniería, que tiene y que necesita Santa Cruz y que tenemos ese gran plan, y quise tocarlo porque miremos ciudades como Yapacaní, como Buenavistas, inundadas en el Alto, inundadas, y no tiene usted barrios anegados. ¿Cuántos barrios tiene la ciudad de Santa Cruz? 1.543 barrios. Ayer me vieron recorriendo algunos barrios en el Bajío, Bajío Sur, que es una zona baja, que tenemos dificultad porque las viviendas están más bajas que el pavimento, pero ayer hemos empezado a hacer los canales a cielo abierto, que se hacen con maquinaria, y tenemos ahorita, recibí unas llamadas del Divino Niño de la Pampa de la Isla. No llegan a 15 barrios, pero imagínese, la ciudad escurre, en el plazo escurre, y quiero hablar así, ¿para qué sirven las calles? Para que escurran en una ciudad plana, donde tenemos una baja pendiente, pero la ciudad funciona, pero el plan maestro llegará al último barrio de la ciudad, y ya son una solución definitiva. Tenemos ese plan a cinco años, y Santa Cruz quedará con toda la infraestructura en este momento. Es la única ciudad del departamento que tiene esta cantidad de canales de drenajes, y cuando veo a algunos candidatos opinando, es con planos, es con proyectos, y venimos de la mano de una gestión del mejor alcalde. Aprendí de ese gran alcalde. Arquitecta, quiero aprovechar su presencia. El tema de salud, es un año difícil para encarar el tema de salud, porque la pandemia va a continuar, al parecer, todo este 2021. ¿Qué se piensa hacer en esta nueva gestión? Bueno, nosotros, quiero decir, Santa Cruz de la Sierra tiene 92 edificios de salud, estamos hablando de 73 de primer nivel, cinco grandes hospitales, estamos poniendo al médico en el barrio, ya empecé a hacer 10 consultorios, tendrá la próxima semana unidades vecinales, son 402 unidades vecinales, que cada una concentra entre 20, 30, hasta 120 barrios, según la dimensión del distrito. Entonces, esas brigadas médicas que salen del análisis, del método, de la recomendación de la Secretaría de Salud, que han podido aplanar y bajar la curva, que siguen en las calles, estarán permanentes con el vecino. ¿Qué podemos hacer? Exigir al Gobierno Nacional que nos devuelva el dinero que corresponde a los municipios, y municipalizar la salud. ¿Qué quiere decir? Que no estemos exigiendo ítems, que se destine una porción que nos corresponde del Tesoro General de la Nación, que esté en las cuentas únicas municipales de todos los municipios, hablo de todos los municipios del país, y podamos contratar. Yo doy un ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo estamos en esta segunda ola? Contraté 4.000 personas en el sector de salud, de 2.400 que contrató el ingeniero Percy Fernández el año pasado. Todo, analice usted, es un 60% más, porque hoy lo demanda la situación y lo demanda la ciudad. Pero este sacrificio que hacemos los gobiernos municipales, que vamos a destinar el 30% a salud, debería venir con recursos. El TGN, nuestras instancias de ley, es seguir manteniendo la infraestructura, los equipos, los servicios, y así poder afrontar cualquier situación. Hoy atendemos a todo el departamento por la falta de hospitales que no construyó el gobierno departamental. Algunos municipios tuvieron mucha dificultad y Santa Cruz de la Sierra asume toda la salud del departamento. ¿Los hospitales de segundo nivel cuentan sin con las condiciones para atender, por ejemplo, casos de COVID? Claro que sí, nosotros hemos habilitado 500 camas, nos devolvió el gobierno departamental tres hospitales que les facilitamos para hacer un trabajo en común. Nos los devolvieron, imagínense, el 25 de diciembre. Por eso contraté la cantidad de personal para que se habiliten. Ahorita tiene Santa Cruz, pero quiero así indicar al vecino, por favor, la ivermectina, las brigadas médicas, la contención, la prevención, la vigilancia comunitaria, el aislamiento, cuando usted sepa que tiene COVID para no contagiar a otros miembros de su familia, porque lo que falla en este momento es el gobierno departamental. No tienen terapia intensiva, entonces procure, le digo al vecino, de no llegar a agravar su salud, porque eso es lo que está fallando en este momento. En el gobierno municipal tenemos las camas, tenemos en este momento solo el 30% de ocupación para personas que tienen el coronavirus en síntomas leves a moderados. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que nos dejes, nos abran las puertas. Anoche estábamos en el distrito número 10, con cerca de 600 jóvenes, hombres, mujeres, brigadas, voluntarios, universidad, llegando al vecino para evitar que se agrave la salud. Fíjese que aquí nunca pasó lo de Guayaquil, Ecuador. Jamás aquí hubieron 500 personas al día, como fue escándalo mundial, con climas y con idiosincrasias muy parecidas. Entonces, ¿qué fue lo que evitó esto? Llevar la batuta, estar en primera línea, no tuve miedo nunca. Hemos hecho una gestión, no le digo excelente, no se puede hablar de excelencia cuando se habla de una tragedia, pero estuvimos al frente con las brigadas, sin miedo, apostamos por la Ivermectina y ofrecemos a la ciudad de Santa Cruz la garantía, la responsabilidad, el cuidar y proteger a la familia y un sistema de salud fortalecido para poder cualquier otra situación, una tercera ola que venga, estar preparados. Y eso es lo que puede ofrecer a la ciudad. Arquitecta, hay una serie de observaciones en el tema de la coordinación entre el gobierno departamental, municipal y el gobierno nacional. ¿Se está teniendo buena coordinación? Recientemente, por ejemplo, surgió un problema sobre la muerte de una persona de la tercera edad y decía la gobernación, si la alcaldía nos haya dicho que esta persona no fue atendida en un hospital de segundo nivel, nosotros supiéramos, es decir, queremos mejor coordinación, decía el SEDE. No, 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 se coordina de forma diaria. Este chico del SEDE, creo que él es el que no coordina con el gobernador de esa ayuda en este domingo, hace cuatro o cinco días atrás. Entonces, hay en instancias del gobierno departamental una falta de coordinación entre ellos. Siempre abrí las puertas de la Secretaría de Salud, las sigo abriendo a mi gobernador, he coordinado de la mano desde el inicio de la pandemia y en este momento indico lo que falla es la falta de recursos. Debe ayudarlo el gobierno nacional al departamental. Nosotros actuamos solos porque si usted espera que alguien lo ayude, usted fracasa y Santa Cruz puede, tiene la potencia. Y vuelvo a indicar, la coordinación con el gobierno departamental y gobierno nacional debe ser permanente porque hay que pensar en la salud sin importar color político y actuar y trabajar en base solamente a la salud pública y a nuestra gente. Arquitecta, debo preguntarle como candidata las denuncias en su contra por utilizar bienes del Estado para favorecer a la campaña electoral. El Tribunal Departamental Electoral ha rechazado prácticamente esas demandas. ¿Cuál es su posición como candidata? Quiero aclarar contundentemente, Angélica Sosa y Santa Cruz para todos usa bienes del Estado. Todas las denuncias que se dirimen en el ambiente que corresponden voy a ser una persona como siempre lo he sido, que acate la ley. Van a seguir habiendo denuncias, ya van 10. El órgano electoral ha actuado conforme a ley. Soy una mujer de ley, soy una mujer de derecho, soy una mujer correcta y voy a seguir adelante. No voy a contestar a guerra sucia, no voy a contestar a nada que esté empañando. Lo que quiero mostrar a Santa Cruz es el futuro. Quiero prevenir a Santa Cruz de esos 10 años de estancamiento de los hermanos Fernández, especialmente la incapacidad de Johnny Fernández. Y lo digo abiertamente, nunca fui política, entré invitada como directora de Parques y Jardines y mostré a Santa Cruz que sí se pueden hacer las cosas, que hay 100 parques, manejé esa cartera de la mano del ingeniero Percy Fernández, aprendí del mejor alcalde, los módulos educativos, las más de 21.800 obras que hoy tiene la ciudad, pero decir que hago uso o abuso de algún bien del Estado, jamás lo he hecho, seguiré trabajando en base a la ley, en base a trabajar con el corazón. Hoy no se habla, sí le meto corazón, soy una madre de familia, tengo cuatro hijos, sueño, amo, quiero esta tierra. Eso es lo que me hace querer aspirar en mi derecho democrático a ser la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz, pero sobre todo indicar a la ciudad que soy una mujer de fe y creo que el pueblo decidirá y definirá qué conviene. Conozco cada milímetro de la ciudad, soy técnico, vine desde mi profesión, tengo conocimiento de calles, avenidas, de construcción, de hacer de esta ciudad la gran Santa Cruz, de poder interconectar un transporte para todos y en algún momento si ATV me puede, por favor, invitar a explicar que el BRT es un transporte que sale del método del estudio, que va a funcionar, que va a tener 390 colectivos, que se va a implementar en cinco años, que llegará hasta el último barrio de la ciudad de Santa Cruz y no indico que no es factible que haya otro medio de comunicación, puede haber un tren como lo proponemos y lo propuso el alcalde hace cinco años en todo este gran anillo metropolitano que va a bordear todo el octavo anillo, es más, entra hasta por hongo. Eso es un tren que puede conectar después los municipios vecinos, pero no meter un monoriel en la ciudad, deshaciendo árboles, cortando ese cordón que tenemos en el primer anillo, eso es vender ilusiones. ¿Cuánto cuesta el kilómetro del BRT, un millón? ¿Cuánto cuesta ese tren aéreo, que no lo veo factible? 40 millones, con lo que usted hace, 40 módulos educativos. ¿Cuánto cuesta este transporte masivo público con modernidad? Dos bolivianos, el otro en un análisis de costo que lo puedo hacer por mi profesión, 12 bolivianos. Estoy hablando a Santa Cruz con el corazón, conozco Santa Cruz y ofrezco seguir con ese gran patrimonio, haciendo una ciudad moderna para todos, una ciudad con wifi en todas las áreas, una ciudad que dé empleo a más de 235 mil personas, pero siempre diré la verdad, con números, en base a la realidad y en base a lo que merece Santa Cruz. Arquitecta, para finalizar, el tema de la cuarentena rígida, hay una disputa en Santa Cruz y en fin, en todo el mundo, médicos por un lado que quieren una cuarentena rígida, sectores productivos por otro lado que no quieren. ¿Cuál es la posición al respecto? Usted ha apelado a una cuarentena dinámica, ¿podría cambiar si la posición? Yo insisto que la cuarentena dinámica es lo mejor, ya sabemos manejar esta tragedia, este virus es un virus tremendo, pero sabemos cómo manejarlo. Se maneja con la prevención, se maneja con el cuidado, se maneja con la propia responsabilidad. Ábranos las puertas de su casa con las brigadas médicas, con todo lo que requiere usted, le vamos a dejar los kits de medicamentos, anoche estábamos en los barrios, seguiremos en el barrio, porque la ciudad necesita también alimentarse. Hoy creo y afirmo que la cuarentena dinámica con las restricciones y las que hice a principios de años, que sé que a nadie les gustó de encerrarnos, de poder recapacitar, de restringir horarios fines de semana, de cortar muchas actividades, ha sido una situación que ha generado crítica, pero lo hemos hecho por el bien. Soy mamá, tengo ese espíritu de protección, para mí era más fácil, como hacen Johnny Fernández y otros concejales, no hacer nada, criticar, pero yo, como concejal, seguí con mi responsabilidad de alcaldesa interina, porque qué bien, el 28 de diciembre, mandarme a mudar, que el consejo elija otro alcalde, y dejar abandonada a la gente. No lo vi correcto, no es correcto, tengo la experiencia, salimos adelante, aplanamos la curva, y aquí estoy. No importa el costo político, que tenga una pandemia, que para nadie en el mundo, va a tener un beneficio, pero aquí estoy de frente, con firmeza, con valentía, nunca le tuve miedo, corro riesgo, tengo 54 años, personas de más de 50 años hemos visto, pero he estado al frente. He dicho, mi vida la doy a Santa Cruz, y seguiré en esa acción común, en poder proteger a las familias. Ese es mi espíritu, trabajo con el corazón, aprendí del mejor alcalde. Hoy le mando bendiciones, al ingeniero Percy Fernández Áñez, que me ve desde ATV, y bueno, esta es Angélica Sosa, que soy firme con usted, es firme con lo que prometo, y lo que indico, porque soy formada en arquitectura, se construye, conozco cada milímetro de la ciudad, y eso pido, ese futuro, no merecemos retroceder, sigamos avanzando en la gran Santa Cruz. La arquitecta, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana, y darnos a conocer su posición y sus propuestas. Muchísimas gracias por la oportunidad.